En las últimas horas se presentaron combates en el corregimiento de Micahumado, municipio de Morales, sur de Bolívar, con tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, Ejército, Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, con integrantes del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, donde resultaron muertos en desarrollo de esta operación militar, al parecer, dos integrantes de este grupo armado ilegal y uno más resultó herido. Las personas que resultaron muertas en este operativo fueron identificadas por las autoridades como alias Yair y un segundo que está por identificar. Asimismo resultó herido, alias Oscar, a quien de manera inmediata se le brindó los primeros auxilios con enfermeros de combate, logrando estabilizarlo para posteriormente trasladarlo a un centro hospitalario en Barranca Bermeja, donde en este momento se encuentra una observación médica. En el desarrollo de la operación se logró la incautación abundante de material de guerra, tales como tres fusiles AK-47, una pistola, 516 cartuchos de diferentes calibres, 14 proveedores, cinco granadas de mano, tres chalecos, multipropósito y un radio de comunicaciones.